hola qué tal una vez más bienvenidas y bienvenidos a un vídeo más de este tu canal les traemos excelentes noticias amigas y amigos beneficiarios del bienestar principalmente a la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores hay puntos muy importantes que deben de conocer con la llegada de claudia shane va un pardo podemos hablar sobre el tema del nuevo aumento que pueden ustedes recibir para todos aquellas y aquellos seguidores fieles del presidente andrés manuel lópez obrador recuerdan que él en distintas ocasiones aclaró y mencionó comunicó que el aumento de su pensión del bienestar sería año con año si lo recuerdan verdad bueno entonces vamos a hablar sobre a cuánto ascendería el apoyo que reciben los adultos mayores con la llegada de la nueva presidenta claudia shane va un pardo esto es lo que se sabe esperamos que esta información sea de sea útil para ti que la compartas principalmente sí y también que nos dejaras tus comentarios estamos ya a unos cuantos meses de que el presidente deje de estar a cargo del país estamos hablando del presidente andrés manuel lópez obrador y lamentablemente pues no se va a quedar si no se va a quedar muchos quisieran que se hubiera hubiera reelección que se hubiera reelegido pero sinceramente él dijo que no sí así que pues millones van a extrañar al presidente de verdad o tú qué opinas bueno amigas y amigos adultos mayores de la pensión de 65 años y más en este país tan lindo que es méxico saben que ustedes reciben un apoyo bimestral que les proporciona cierta estabilidad económica conocida como la pensión del bienestar bueno para algunos es con lo que se mantienen es una ayuda para para ellos y hay quienes todavía pues dicen yo todavía puedo trabajar todavía puedo echarle ganas voy a trabajar y más mi pensión del bienestar puedo obtener un dinerito extra verdad bueno pero no no todos tienen este la misma salud que otros verdad y bien durante la administración de claudia se ha planteado un aumento significativo en este apoyo la pregunta es a cuánto ascenderá el monto de la pensión en la etapa de la doctora próxima presidenta del país yo creo que algunos de ustedes ya se han venido realizando esta pregunta antes de tener esta duda si habrá o no habrá aumento recuerden que es el es el segundo piso de la cuarta transformación tal como ella lo ha reiterado en distintas ocasiones actualmente sabemos que los pagos de suspensión del bienestar están ya por reanudarse e iniciar nuevamente este mega operativo del bienestar tan esperado después de cuatro meses verdad después de haber sido pausado debido a la veda electoral con dispersiones programadas a partir del primero de julio lunes primero de julio para ser más exactos beneficiando adultos mayores con seis mil pesos bimestrales la pensión 65 y más personas con discapacidad con tres mil cien pesos y el apoyo a madres trabajadoras con mil cien mil seiscientos pesos esto en dado caso de que hayan cobrado de manera normal porque hay adultos mayores y personas que no lograron cobrar el pago adelantado entonces lo tendría que cobrar en este mes de julio pero para ello ya estamos hablando ya estaremos hablando en otro vídeo referente a este tema bien recordemos que para este año dos mil veinticuatro el monto de suspensión ascendió un veinticinco por ciento a diferencia del dos mil veintitrés creo que si lo recuerdan es en resumen esto es para que el tema quede claro porque también daremos detalles sobre los pagos que restan de este año además de que sabemos que restan algunos bimestres pero también hay pagos restantes que quedaron pendientes para algunos te invito que te quedes al final de este vídeo porque te daré todos estos detalles que tú debes de conocer porque miren actualmente las autoridades del programa de pensiones para el bienestar han realizado el desembolso monetario correspondiente a ocho de los doce meses de este año dos mil veinte veinticuatro y con ello miles de personas adultas mayores desean conocer el número de beneficios que aún restan por depositarles en lo que queda del año y la fecha de depósito de estos últimos pagos así que si tú eres o conoces a alguien inscrito en este programa social entonces esta información será de interés para ti ya que quiero compartirte todo lo que debes de conocer acerca de los últimos depósitos de este programa de pensiones para el bienestar en este año dos mil veinticuatro miren anualmente la secretaría del bienestar hace entrega de seis apoyos bimestrales correspondiente al programa de pensiones para el bienestar de la pensión de sesenta y cinco años y más la pensión a personas con discapacidad y el apoyo a madres trabajadoras estos depósitos son los cuales cubren el monto total de treinta y seis mil pesos para la pensión de los adultos mayores anualmente que es el programa un poquito más hablado ante muchos de ustedes sí y miren debido a la veda electoral o en resumen que tuvo lugar donde durante los primeros meses de 2024 algunos de los apoyos monetarios de este programa tuvieron que ser suspendidos y adelantados a la vez generando así un cambio drástico en la entrega de beneficios económicos de este año 2024 y provocando confusión entre algunos de los beneficiarios de este programa quienes desean conocer el número de beneficios que restan por depositarles en este año ahora tomando en cuenta el número de depósitos bimestrales ya realizados en este año 2024 que aquí vamos a ponerte el ejemplo en pantalla para que tú lo puedas corroborar y el monto anual establecido para el programa de pensiones para el bienestar se sabe que durante lo que va del año ya han depositado cuatro pagos cuatro pagos o cuatro depósitos de los seis correspondientes a los 12 meses de este año 2024 por lo que aún restan por depositarse los apoyos correspondientes a dos bimestres o cuatro meses tal como lo estamos mirando aquí en pantalla enero febrero entregado en marzo abril entregado mayo junio entregado y el de julio y agosto que fue el que ya se entregó en este mes de julio que acabamos de pasar entonces los bimestres que quedan pendientes sería el de septiembre octubre que de hecho lo estarían realizando en el mes de septiembre y el calendario se estaría dando a conocer a finales del mes de agosto el último pago sería el de noviembre el de noviembre que es el de bimestres noviembre y diciembre y el calendario se estaría dando a conocer a finales del mes de octubre pero esto no es todo sino que cada que realizan o concluyen los pagos los pagos de ustedes de estos programas del bienestar luego a la semana inician la incorporación de nuevos adultos mayores eso significa que durante el transcurso de este mes de julio se me hace un poco raro o extraño que no haya incorporaciones para adultos mayores si entonces podríamos esperar la siguiente esta convocatoria para este mismo mes de julio si no estarían registrándolos para principios de agosto para que ustedes puedan estar mismo recibiendo su tarjeta para el mes de septiembre y cobrar hasta el mes de noviembre pero estaría un poco raro porque se supone que tienen que realizar los registros cada bimestre o los que cumplan años por ejemplo entre julio y agosto porque recuerden que realizaron o adelantaron incorporaciones en el mes de diciembre y enero estoy seguro que ustedes se acuerdan y por si no lo sabían adelantaron registros para aquellos que cumplieran años desde diciembre enero febrero marzo abril mayo y junio entonces los de julio y agosto están a la espera de realizar esta incorporación y este registro así que esperemos más noticias referente a ello nos vemos en el siguiente vídeo no olviden suscribirse a este canal y hasta pronto